Limpieza integral de Taraguilla a través de la campaña Cuida San Roque es tuya. Entregados los premios del sexto certamen escolar de cómic Carlos Pacheco. San Roque se ilumina para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQ+. El espectáculo Taller Cuentos para Bailar resultó participativo y ameno. El próximo miércoles finaliza el plazo para presentar fotos al concurso de Bookface de Bibliotecas. Instalan peces de reciclaje en las playas para fomentar la recogida de plásticos. Cepsa explica cómo se organiza el plan de simulacros para estar preparados ante la emergencia. Esteban Ledesma y Luis del Rosal, los mejores de la cañada en los campeonatos de Andalucía, Benjamín, Alevín e Infantil. El club de Petanca Miraflores se adjudica al provincial y accede a la Liga Andaluza de Tripletas. Excelente imagen del Club Atletismo San Roque en el Campeonato de Andalucía Sub-20. Este martes baja la incidencia acumulada en San Roque en 69,7 casos por cada 100.000 habitantes, con un contagiado más y tres curados desde el lunes. En cuanto al resto de poblaciones del campo de Gibraltar, baja en el Geciras a 130,8. En la línea sube a 45,6. Los barrios siguen la tendencia a la baja con 46,3 casos. Tarifa sigue siendo la localidad con la mayor tasa y vuelve a incrementarse, en esta ocasión, a 220 casos. En Jimena sube muy levemente a 14,9. En Castellar baja ligeramente a 32,7. Mientras que en San Martín del Tesorillo se mantienen en 35,7 casos por cada 100.000 habitantes. Es cifra que no varía desde el pasado viernes. Comenzamos así la información de San Roque en esta nueva jornada. Martes 29 de junio. La campaña Cuida San Roque es tuya se realiza esta semana en Taraguilla para realizar labores de limpieza, desinfección, desbroce y recogida de enseres como complemento a la labor diaria de la Delegación de Limpieza Viaria. La alcaldesa accidental de San Roque, Mónica Córdoba, y el teniente de alcalde responsable de esta delegación y de la zona interior, Juan Serván, han realizado una visita a la barriada este martes para comprobar estos trabajos que durarán dos días. Además de esta labor de limpieza e integrar, durante el martes y el miércoles, los vecinos pueden depositar muebles y enseres para su recogida en los puntos destinados para Tarfin, en horario de 7 a 11 de la mañana. Durante este primer día, trabajadores adscritos a mantenimiento urbano y limpieza viaria han comenzado la labor por la Plaza de las Flores y calles adyacentes, para luego dirigirse a la zona de los pisos del Butano y las calles del Gas y Miraflores, entre otras. En algunas zonas, los vecinos han ido acercándose a los ediles para agradecerles estos trabajos que vienen a embellecer la barriada. Allí, además de la tradicional desinfección anti-COVID, con cubas con agua caliente y cloro diluido a presión, se han realizado labores de mantenimiento de jardines, de broce y recogidas de excrementos de mascotas en casos necesarios. Mientras tanto, otro operativo ha realizado barridos manuales y con el empleo de vehículos. La alcaldesa accidental de San Roque, Mónica Córdoba, explicó que han querido visitar los trabajos de esta campaña especial en Taraguilla y reiteró que en este cometido es crucial la colaboración ciudadana para que entre todos puedan mantener la mejor imagen posible del municipio. Es cierto que con esta campaña hemos llegado a todos los núcleos de población, pero hemos querido seguir reforzando con el trabajo que normalmente se lleva realizando desde Obras y Servicios. Es una limpieza de choques, aparte de recogidas de enseres, y que viene a complementar el trabajo que se está haciendo siempre desde el Ayuntamiento de San Roque. Espero que los vecinos lo valoren positivamente porque lo que queremos, evidentemente, es que nuestras calles, nuestras vías estén totalmente limpias. Cuida San Roque es tuya consiste en unos planes de choque de limpieza y embellecimiento urbano que se desarrollarán dos días consecutivos a la semana en los distintos núcleos del municipio y que engloba tareas complementarias a la limpieza diaria habitual. Los trabajos en Taraguilla finalizarán este miércoles. Por lo tanto, se recuerda a los vecinos que pueden volver a depositar muebles y enseres para su retirada en horario de 7 a 11 horas en los lugares permitidos. Cuida San Roque. Es tuya. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria recogida de basuras, desinfección, mantenimiento de calles y plazas. Cuida San Roque. Es tuya. Más de 2.000 estudiantes de primaria del campo de Gibraltar han participado en el sexto certamen escolar de Comic Carlos Pacheco organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Roque. El templete del Alameda Alfonso XI ha servido a este martes de escenario para la entrega de premios a los 30 niños y niñas ganadores así como de placas de reconocimiento a los centros educativos por su colaboración. Un gran número de padres y madres acompañaron a los pequeños en la entrega de premios consistentes en material de dibujo y pudieron contemplar la exposición de las obras ganadoras. En la entrega participaron el concejal de Juventud David Ramos, la alcaldesa accidental Mónica Córdoba y otras ediles de la corporación. Mónica Córdoba agradeció su participación a todos los premiados y también a cada uno de los centros colaboradores y animó al resto de los colegios campos gibraltareños a que se sumen a la próxima convocatoria. Es decir que también es agradecer a cada uno de los centros que han participado, que animar a aquellos centros que no han podido este año que se sumen, que sigan participando y por supuesto a cada uno y a todos los alumnos y alumnas que se han presentado a este sexto certamen de COMI de Carlos Pacheco, que han sido más de 2.000 alumnos y alumnas. Y por supuesto también creo agradecer en nombre del Ayuntamiento de San Roque a Carlos Pacheco, que para nosotros es un referente no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, que seguro que estará muy contento y orgulloso de que a los más pequeños les llegue esa cultura del COMI y quién sabe que puede seguir los pasos de un referente como es él. Por su parte, David Ramos destacó que este año sí se ha podido celebrar este acto de entrega de premios tras los problemas generados por la pandemia en 2020 e invitó a participar en este certamen al resto de los colegios de la comarca. Primeramente a los centros educativos que colaboran y participan no solo con este acto, con este certamen, sino con todas las actividades que venimos realizando desde la Delegación de Juventud. Agradecer a los profesores implicados, a los padres y madres que han hecho posible que hoy podamos estar aquí presentes. Y segundo, felicitar a los premiados, como nos pueden decir de otra manera, que nos han demostrado que con su ingenio y su imaginación pueden dibujar un mundo de superhéroes que muchos querríamos para nosotros. En las bases del certamen escolar de COMI, Carlos Pacheco, se especificaba que podían participar todos los alumnos y alumnas de educación primaria que estuvieran escolarizados en el campo de Gibraltar. Los trabajos debían de ser originales y de técnica libre. Han participado nueve colegios de San Roque y otros cinco restantes de la comarca. Los edificios municipales de todo el término municipal de San Roque se han iluminado para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQ+. Desde las delegaciones de Igualdad, Juventud y Eficiencia Energética se han promovido que los edificios municipales luzcan con los colores del arco iris para celebrar este día. Los tenientes de Alcalde de Igualdad, Mónica Córdoba, Eficiencia Energética, Belén Jiménez y los concejales de Juventud, David Ramos y Tradiciones, María del Mar Collado, han asistido este lunes a la iluminación del edificio de la Casa Consistorial. Cada uno de los edificios se han encendido con un color de los colores de la bandera arco iris, símbolo de la lucha LGTBI en todo el mundo. Bandera que fue izada hace unos días por el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y varios miembros de la Corporación y del colectivo Roja Directa. La delegada de Igualdad, Mónica Córdoba, ha señalado que este 28 de junio es un día de lucha, de reivindicación y de celebración compartida. Pidió tolerancia, dignidad, igualdad y no discriminación con una sociedad diversa, igualitaria y sin miedo. Por otro lado, decir que hay muchos países en los que la diversidad sexual es condenada, castigada, criminalizada y, bueno, en este caso desde las instituciones, desde todos los colectivos, evidentemente tenemos que mostrar nuestro rechazo absoluto a todas aquellas medidas discriminatorias de las personas LGTBI, que limitan sus derechos y, por supuesto, por eso queremos reivindicar en este día. Tan solo me queda decir que tolerancia, dignidad, igualdad y la no discriminación del colectivo LGTBI. Desde hace más de 50 años, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales vienen denunciando la criminalización, persecución y discriminación a la que están sometidos a lo largo de todo el planeta. Se conmemora cada 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBI, fecha en la que diferentes asociaciones, fundaciones y colectivos de todo tipo llaman a atender las necesidades de todas aquellas personas diversas en su sexualidad y expresión e identidad de género para seguir avanzando en el camino hacia la igualdad no solo legal, sino también absoluta y necesariamente real. El escenario del Teatro Juan Luis Galiardo se llenó este sábado de varias niñas que, acompañadas por un adulto, han podido participar y disfrutar del taller familiar Cuentos para Bailar. Es la primera de las actividades que se engloba en el segundo festival Encuentro de Danzas de San Roque en Danzar 2021, que está organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque. La compañía Scenoteca ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida este sábado al mediodía de Endansar 2021 con el taller infantil de danza Cuentos para Bailar. En esta ocasión, las niñas asistentes al acto se han subido a las tablas del Galiardo para participar activamente, acompañadas de un adulto de este significativo taller. Su duración de 60 minutos se les ha hecho corta entre risas y bailes. Cuentos para Bailar es un juego escénico, un espectáculo o taller diseñado para que el público infantil y familiar pueda, a través del movimiento, los juegos sensoriales, la manipulación de objetos y la música, recrear y vivir como auténticos protagonistas la historia que vamos a bailar. También el domingo 27, pero a las 21 horas, tendrá lugar el espectáculo de fin de curso de 2021 de Danza Varinia. La entrada es por invitación para un aforo máximo de 300 butacas preasignadas. El festival continúa la semana siguiente. El viernes 2 de julio, a las 21, tendrá lugar Danza Flamenca a cargo de la Asociación Cultural Amigos del Fandango de Punta Itacón. La entrada será por invitación para un aforo de 300 butacas preasignadas. El sábado 3, a las 20 horas, se ofrecerá en el Teatro Juan Luis Galeardo el espectáculo de fin de curso 2021 del grupo Soul Fusion, con la puesta en escena de Danza Funky, con entrada por invitación para un aforo de 300 butacas. Por último, el domingo 4, a las 21 horas, la Asociación Cultural Flamenca Vanessa Orrán ofrecerá el espectáculo de fin de curso de 2021 Danza Flamenca. La entrada es por invitación y para un aforo de 300 butacas. La concejal de Cultura, Ana Ruiz, ha comentado a los interesados en asistir al Festival de Danzas en Danzar que se acerquen con tiempo al teatro, a adquirir las entradas para los espectáculos que se desarrollarán hasta el próximo domingo 4. El festival contará con todas las medidas anti-Covid. La red municipal de bibliotecas ha convocado el concurso de Bookface Ciudad de San Roque cuyo plazo de presentación de trabajo finaliza el próximo miércoles 30 de junio. Se trata de realizarse una fotografía en la que se haga coincidir la cara o cualquier otra parte del cuerpo con la imagen de la portada de un libro. Las obras se pueden enviar al correo electrónico reddebibliotecas.es La Teniente de Alcalde Delegada de Bibliotecas, Mónica Córdoba, ha señalado que la red de bibliotecas de San Roque tiene como objetivo principal fomentar la lectura entre la población sanroqueña. Para lograrlo no solo se lleva a cabo un trabajo espléndido de gestión por parte de los técnicos, en especial en cuanto a préstamos de libros y otros materiales, sino que también se proponen iniciativas dirigidas a públicos de todas las edades. Córdoba explicó que hace relativamente poco tiempo que ha surgido esta tendencia del Bookface, que busca la identificación de las personas con los libros. Les ha parecido que un concurso de este tipo era una buena forma de fomentar la lectura y la participación en todas las edades sin necesidad de ser profesionales de la fotografía, ya que las fotos se pueden hacer con algo de tanto uso como un teléfono móvil. Se han convocado tres categorías, infantil, de 12 a 16 años, limitada a los centros de secundaria del municipio y con un premio de una tarjeta para la compra de 100 euros en una librería. Juvenil, de 17 a 26 años, en la que la tarjeta tendrá valor de 150 euros. Y adultos, a partir de 26 años, con un premio de 150 euros en metálico. Las bases establecen que en las fotos hay que hacer coincidir la cara o cualquier otra parte del cuerpo con la imagen que aparezca en la portada de un libro, de manera que se vea claramente el título del mismo. El plazo de representación de trabajos finaliza el miércoles 30 de junio. Las fotografías deben enviarse a reddebibliotecas.es poniendo el asunto concurso Bookface. Deberán enviarse dos archivos, uno con la foto y otro en formato PDF con los datos personales de la persona participante. La delegación de playas que coordina el teniente de alcalde Juan Serván ha instalado en tres playas sanroqueñas grandes peces de alambre y cuerdas para depositar en ellos botellas y otros objetos hechos de plástico que pueda ser reciclado. Estas estructuras no se pudieron ver el año pasado en San Roque debido a las restricciones sanitarias por COVID, pero la intención del ayuntamiento es que, antes de finalizar el verano, cada playa del municipio cuente con una. El teniente de alcalde, delegado de playas y medio ambiente, ha explicado que estas estructuras se instalaron por primera vez en 2019 y fueron todo un éxito, ya que ayudaron a concienciar a la población de la importancia de unos mares libres de contaminación por plásticos. Dijo el año pasado no pudieron instalarlos debido a las restricciones sanitarias vigentes entonces, pero este verano han querido retomar esta idea. Señaló que han comenzado con las playas de Guadarranque, Calasardina y Torreguadiaro. El pez de Puente Mayorga no se ha podido instalar todavía debido a las obras que se están realizando en estos momentos. En todo caso, su idea es que, antes de que finalice el verano, haya un pez de reciclaje en cada una de las playas del municipio, por lo menos en las más utilizadas. Cepsa ha celebrado una nueva reunión del Comité de Vecinos dentro del Plan de Relaciones con el entorno que mantiene la compañía. Al encuentro informativo y de diálogo que se desarrolla sistemáticamente varias veces al año, acudieron representantes de varias asociaciones de las barriadas de Puente Mayorga, Guadarranque y Campamento, así como de San Roque Casco, junto a los miembros del AMPA del Colegio Santa Rita de Campamento y la dirección del Colegio Sagrado Corazón de Puente Mayorga. Abrieron la sesión los responsables de seguridad de la planta química Puente Mayorga y la refinería Gibraltar San Roque, Juan Ramón Domínguez y Salvador Correro, respectivamente, los cuales explicaron al Comité de Vecinos cómo se organiza el Plan de Simulacros Anual dentro del Plan de Emergencia Interior, siguiendo la legislación vigente. Por su parte, Jesús Mota, responsable de Protección Ambiental de la refinería Gibraltar San Roque, mostró los datos del desempeño ambiental del Centro Industrial a lo largo de 2020 y que están recogidos en la Declaración Ambiental EMAS, una auditoría externa y voluntaria que realiza CEPSA cada año en un ejercicio de transparencia y compromiso con el campo de Gibraltar. La refinería no solo mantiene sus emisiones por debajo del límite de lo establecido legalmente, sino que sigue bajando estos niveles año a año. Los datos referentes al Centro Industrial Químico serán trasladados al Comité de Vecinos en un próximo encuentro. A través de este Comité de Vecinos, que se viene celebrando de manera periódica desde hace ya 14 años, CEPSA mantiene un diálogo constante con la sociedad. Y como resumen de la información, recordamos de nuevo los titulares. Limpieza integral de Taraguilla a través de la campaña Cuida San Roque es tuya entregados los premios del VI Certamen Escolar de Cómic Carlos Pacheco. San Roque se ilumina para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQ+. El espectáculo Taller Cuentos para Bailar resultó participativo y ameno. El próximo miércoles finaliza el plazo para presentar fotos al concurso de Bookface de bibliotecas. E instalan peces de reciclaje en las playas para fomentar la recogida de plásticos. CEPSA explica cómo se organiza el plan de simulacros para estar preparados ante la emergencia. Esteban Ledesma y Luis del Rosal, los mejores de la cañada en los campeonatos de Andalucía, Benjamín, Alevín e Infantil. El club de Petanca Miraflores se adjudica al provincial y accede a la Liga Andaluza de Tripletas. Excelente imagen del club Atletismo San Roque en el Campeonato de Andalucía Sub-20. Punto y final a la información de televisión en este martes. La información continúa en las páginas web municipales, redes sociales, en la app de multimedia San Roque a través de su Smart TV. Hasta mañana. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!